Hoy en CineGital.tv platicaremos acerca de cómo configurar la automatización en vMix Hola que tal como están José Luis de CineGital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy Ya la semana pasada preguntábamos que si querían que habláramos un poco más de vMix o que ya pasamos al siguiente tema y hubo dos puntos en particular sobre los cuales existieron dudas así que vamos a terminar con estos dos. El primero, el programa del día de hoy, tiene que ver con la parte de la automatización Ya la semana pasada habíamos hablado de las ventajas de automatización que nos ofrece vMix y que nos permiten simplificar y reducir en gran medida el error humano como parte de las producciones y eso es de lo que vamos a platicar el día de hoy. Cómo configuramos que ciertas cosas pasen cuando hacemos ciertas acciones Ahora, para que esas cosas pasen tenemos que presionar un botón y hay dos formas de hacerlo La primera es utilizando obviamente un teclado, el teclado convencional como este que tenemos acá, el teclado de la laptop, en fin y asignar ciertas funciones a ciertas letras. Cómo los atajos de teclado, similar a cómo funcionan los atajos de teclado en Premiere o en After Effects o en Windows o en Mac, en fin, básicamente es lo mismo Sin embargo, obviamente nos tendríamos que aprender una serie de teclas y una serie de letras para poder operar esos atajos de teclado La otra forma, que es la forma que nosotros consideramos más fácil, es utilizando una cosa como estas que es un controlador MIDI. Este es un dispositivo que se llama X-Touch Mini de Behringer Es un equipo barato, cuesta como $35 o $40 dólares más o menos y básicamente lo que hace es que se conecta vía USB a nuestra computadora y la computadora lo reconoce de forma automática y tenemos una serie de botones, en este caso tenemos 16 botones en el banco 1, si presionamos este nos vamos al banco 2 y tenemos otros 16 botones más estos controles aquí, más estos Entonces, podemos asignarle distintas funciones a cada uno de estos botones y hacer de esta forma la automatización Entonces, por ejemplo, podemos decir, este corresponde cámara 1, cámara 2, cámara 3, cámara 4 Grabar, detener grabación, empezar a hacer el streaming, en fin o incluso hacer alguna combinación de funciones Como se los comento, este es de Behringer, es el X-Touch Mini Ya les había mostrado otro que tenemos y que usamos que es el NanoPath, este que tenemos aquí que la verdad es que funciona muy bien y una de las grandes ventajas es que le podemos poner una pequeña etiqueta imprimimos una etiqueta y se la ponemos para que cualquier persona sepa que es lo que pasa cuando presionas esa tecla Entonces, de esta forma lo simplificamos Ahora, ¿cómo hacemos esto en Vimix? ¿Cómo hacemos que esto funcione en Vimix? Entonces, vamos aquí a nuestra pantalla de Vimix y vamos a ver más o menos cómo funciona Tenemos dos herramientas fundamentales La primera tiene que ver con atajos de teclado y la segunda tiene que ver con activadores Entonces, ¿cómo funciona esto de los atajos de teclado? Si yo me vengo aquí a Settings Me aparece esta pestaña y en esta pestaña tengo la opción que dice Shortcuts Entonces, yo aquí especifico qué pasa en el momento en el que hago cierta cuestión En este caso vamos a trabajar con un controlador MIDI Entonces, yo presiono aquí MIDI Settings La computadora en el momento en el que lo conecto me detecta e instala los controladores y aquí me detecta que yo tengo un controlador que se llama X-Touch Mini Entonces, yo lo selecciono, le doy clic en OK y entonces ya están disponibles estos atajos de teclado este controlador MIDI para poderlo utilizar con los atajos de teclado Aquí nosotros vemos que tenemos una serie de atajos ya configurados estos obviamente los configure yo y aquí por ejemplo dice NumPath 1 es decir, el número 1 en mi teclado numérico hace que me mande a previo la entrada 1 La entrada 1 corresponde a esta Entonces, vamos a darle clic aquí en OK Aquí yo tengo mis entradas Esta es entrada 1, entrada 2, 3, 4 y yo mape para que si presiono la tecla 1 en mi teclado numérico me lo mande a previo Entonces, ahí presiono 1, presiono 2, presiono 3 y si se fijan, cambia esta parte aquí a amarillo eso significa que la tengo en previo Entonces, ahí mando este 1, 2, 3 por ejemplo Entonces, yo ahí lo estoy configurando y en el momento, y por ejemplo yo configure aquí en este mismo atajo en estos mismos atajos de teclado que si yo presiono la barra espaciadora en automático me haga un fade que dure 500 milisegundos y que me lo dé sobre el previo Entonces, yo mando aquí, por ejemplo mando mi cámara 1 Bueno, vamos a mandar primero Aquí esto, para que quedemos en blanco Yo mando aquí, por ejemplo, mi cámara 1 y en el momento en el que presiono barra espaciadora switcheo hacia lo que yo tenía en previo Entonces, esto lo estoy haciendo con el teclado como tal Ahora, ¿qué pasa si yo quiero configurar el controlador MIDI? Por ejemplo, en este caso me vengo otra vez aquí a shortcuts y en este caso vamos a hacer una automatización similar a lo que hacemos para el programa de cine digital Yo quiero que en el momento en el que yo presione un botón en automático se vaya a la cámara principal y que le dé grabar que presione el botón de grabar ¿Cómo hago esto? Igualmente con atajos de teclado Entonces, vamos a ver aquí más o menos cómo está y en este caso yo ya tengo dos configuraciones hechas La primera es que se vaya que me haga un fade a la fuente 1 que es A, B y O, 4K y también, si se fijan está duplicado la opción de grabar En este caso, para utilizar un controlador MIDI vamos a agregar, por ejemplo, aquí algo vamos a decirle aquí, por ejemplo en general ¿Qué tecla quiero utilizar? Si le digo aquí Find me dice presiona un botón en el teclado o en el controlador Entonces, yo voy a presionar aquí un botón en el controlador y ahí ya me apareció MIDI Note Off y estos datos esto corresponde a una de las teclas en el teclado Ok Ahora, ¿Qué quiero que pase cuando yo presione ese botón? Entonces, vamos a ponerle aquí por ejemplo este algo que sea como muy visible vamos a ponerle aquí un slide hacia la captura de pantalla de escritorio Ok Yo aquí puedo ponerle un título entonces vamos a ponerle aquí slide captura le doy clic en ok le doy clic aquí en ok y cuando yo presiono el botón vean lo que pasa presiono el botón acá y me hace el movimiento Entonces yo puedo hacer eso y configurar el teclado Ahora ¿Qué pasa? si yo me vengo aquí bajo estos mismos atajos de teclado y duplico esta misma función con esta misma tecla vamos a darle aquí clonar que me la clone nada más que vamos a asignarle una función diferente vamos a darle aquí a editar y en lugar de de slide vamos a ponerle aquí que por ejemplo me detenga la grabación Stop Recording entonces aquí vamos a ponerle Stop Rec Ok ¿Qué es lo que va a pasar? En el momento en el que yo presione esta tecla en automático me va a mandar el slide y me va a detener la grabación entonces con una sola tecla en el momento en el que yo presione hace dos funciones entonces podemos utilizar la misma tecla para realizar distintas cosas al mismo tiempo en este caso nosotros ya teníamos configurado por ejemplo con una de las teclas que me haga el fade a mi cámara 1 y que empiece la grabación entonces en el momento en el que yo presiono una de las teclas manda mi cámara principal y empieza a grabar entonces de esta forma yo puedo yo puedo iniciar mi grabación entonces vamos a suponer que fuera el programa de cine digital yo presiono esa tecla se empieza a grabar manda la cámara principal y empieza a grabar doy el intro y entonces yo puedo configurar una otra tecla para que me mande al previo el intro que corresponde a mi fuente número 2 entonces más o menos cual sería la secuencia presiono el botón empieza manda cámara 1 empieza a grabar presiono el 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 botón 2 me manda previo el intro y en el momento en el que yo termino de dar mi introducción presiono la barra espaciadora y se va ahora puedo configurar una automatización adicional en el momento en el que el intro termina entonces aquí en el intro no voy a no voy a poner un atajo de teclado sino que voy a poner un activador en este caso yo tengo esto de triggers y aquí le digo que cuando termine aquí on completion que me haga un fade hacia una fuente determinada entonces en este caso A, B y O 4K que es el video entonces que es lo que va a pasar que en el momento vamos a subir esto aquí a la pantalla en el momento en el que yo le doy play empieza a correr y una vez que termina de correr termina el video y en automático va a hacer un fade hacia mi cámara 1 entonces aquí yo ya estoy automatizando gran parte de las funciones entonces vamos a ver vamos a hacer toda la secuencia toda la secuencia completa entonces vamos a mandar aquí a negros y entonces lo que yo lo que yo tengo que hacer primero presiono el botón de mi controlador MIDI presiono yo aquí doy mi intro presiono el botón número 2 y mando a previo el intro de cine digital presiono la barra espaciadora empieza a correr el intro y de forma automática una vez que termine de correr el intro manda mi cámara principal a la pantalla entonces de esta forma yo estoy automatizando toda la toda esta parte de la producción y disminuyo de forma considerable el riesgo de cometer un error ahora si no tienen un controlador MIDI esto lo pueden hacer con el teclado sin ningún problema también se pueden utilizar controladores más sofisticados existen varios uno que se llama X-Keys incluso existe un control virtual que se puede utilizar controladores MIDI virtuales que se pueden utilizar en un iPad se pueden utilizar incluso controladores de Xbox entonces nos da mucha flexibilidad para poder controlar con unos pocos botones prácticamente toda la operación de nuestra producción y como se los comento disminuir el riesgo de cometer algún error como parte de la producción pues bueno eso es todo por hoy si tienen alguna duda o algún comentario por favor visiten la página en www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas pues me despido mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos en la siguiente de Cinegital.tv muchas gracias adiós gracias